amigos muy buenas noches estamos acá nuevamente con vídeo reciente vídeo reciente del momento del instante grabándolo subiendo y publicándose y verán aquí vamos a hablar de algo pues está dando que hablar cuando algo de que hablar hay que hablar pero bien hablado bien rectificado hay bien rectificado en algunos me dicen felicidades ya te compraste una casa y muchos mensajes que me han llegado al whatsapp con razón dice ahora existe es otro canal dice porque de seguro pues te están pidiendo más visto más billete para pagar deudas para saldar deudas imagínense amigos imagínense ustedes eso y me pongo como que a pensar si yo me hubiese comprado una casa ustedes ya supieran desde el momento desde el momento pero está bien está bien que me lo hagan saber que me lo hagan llevar ya que algunos tienen dudas creo que siempre pasa fíjense que yo soy alguien quien si tengo una duda yo salgo de la duda y si tengo que preguntarle algo a alguien y veo la persona yo se lo pregunto yo lo pregunto fíjense que en una ocasión había alguien y me decía élida tú tienes un peor es nada pero es que no lo quiere decir y es que y esa necesidad de que me lo afirmaban estoy hablando de que me lo mandaban por mensajes o sea me decían que yo tenía alguien porque yo me veo tan relajada yo me veo tan tranquila como que no me hubiese falta nada ya se imagina acá a que verdad a lo íntimo pero yo soy así espléndida sonrido a veces pues si se ha notado cuando arruga la frente pero no no es que yo pues esté rematando con todo el mundo sino que la forma verbal que cuando yo hablo como que se me arruga la frente ay no me voy no voy a arrugar tan luego amigos y no he comprado la casa pero sí algunos me comentaban mucho mucho de montón y confirman de que yo me compré una casa de que pues yo esa ida que tuve a la capital yo fui a hacer ciertos negocitos pues puchica tan rápido verdad y pues yo lo que he logrado se los he mostrado a ustedes lo hemos pues visto con los propios ojos y así mismo yo siempre pues detallo lo bueno que me ha pasado y las cosas malas pues las hemos dejado hacia atrás la pregunta es si yo me hubiera comprado la casa que dice que me compré será que hubiera estado bien o mal a lo contrario yo creo que hubiera estado bien saben por qué porque son propiedades a lo contrario si yo me hubiera comprado una casa pues la casa que dicen que yo fui allá que la limpie es que esto está así se limpió bien la casa cambié cortinas yo limpie hasta el baño dejé chapeadito todo 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 porque yo quería ir a la casita o sea yo habité en esa casa y pues yo limpie ahí se vio todito todito los chicos me ayudaron también pero bueno entonces desde ese entonces ah y por otra que yo cancelé la luz yo hice el pago de la luz de un mes porque ese mes lo único que yo pagué hasta el momento el día de hoy ya vinieron recibo de luz ya viene otro mes yo no sé si la energía está pagada eso yo no lo sé lo que hago es ir allá a la caja rural pues ahí se paga la luz y verificar si ya está cancelada así mismo se hizo con la abuelita de Jim porque se le está pagando la luz mes a mes pero yo no he pagado luz ahorita la de acá donde yo estoy ahorita que tengo aquí encendido que es mi consumo yo lo cancelo a veces hasta dos meses amigos se me va por alto pero lo cancelo y ahora me dicen con que yo pues compre otra propiedad que yo tengo dinero Dios guarde una vez me vienen a fusilar por aquí por decir que yo tengo dinero de un montón y cosa que no lo es no es así mire acá gracias a Dios pues yo estoy aquí con mi nena pero Dios me ha guardado y vieran que yo me duermo tranquila no les voy a decir que a veces pues escucho muchos perritos así en la calle que ladran y ladran pero yo me quedo así como que escuchando y digo si yo escucho pasos yo llamo y llamo que vengan porque no sé uno tiene que pues actuar en el momento o gritar si fuese posible gritar pero gracias a Dios pues hasta el momento no ha pasado de alguna cosa así como que un susto mayor el que nada debe nada teme yo no me tengo que esconder ni siquiera de las cámaras me tengo que esconder ni apagar por esas clases de chismecitos pero si yo hubiera comprado esa propiedad yo estuviera satisfecha fecha feliz porque peor hubiera sido de que dijera no hombre alelida la han dejado en la calle no tiene donde vivir no tiene donde caer muerta yo le digo a mis chicos van miren para todos ahorita que yo tengo el terrenito yo sé que en un futuro ya sé dónde me tienen que ir a velar les digo yo pero ya tengo como dicen ahí donde caer muerta y yo estaría pues gritándolo los cuatro vientos es más yo ya lo hubiera dicho de hace tiempo pero aquí se han escuchado rumores y se se ven rumores de que dicen que yo compré una casa pero la élida no gana del montón como dicen que yo pagué tantas deudas una moto no hombre si para cuando yo compré mi moto ustedes no se imaginan que yo todavía presté cuatro mil que sale de ahí pues pues lo pagué pero yo compré mi moto y no puede decir nadie que alguien me la compró porque no y si así hubiese sido pues es suerte no miren a Jimmy pues le tocó una suerte que bueno los chicos pues que que bendición que han recibido por otra dice es que desde que la élida fue ella fue a hacer todo el papelero dicen comentarios ahí ella fue a hacer todo eso pero de principio a fin desde que yo me levanté desde las cuatro de la mañana acá yo me fui grabando me fui grabando y me fui grabando terminé grabando casi hasta cuando llegamos yo grabé casi todo el día día sábado el día domingo pues desayunamos me di un baño y nos venimos pero se vio cuando nos despedimos se vio cuando nosotros salimos tipo once de la mañana y se vio cuando yo llegué a la casa once de la noche yo me me puse invisible ¿verdad? la élida se se hizo en dos para hacer tanto en transcurso de de a ver de un día sábado para mediodía de domingo y pues así dicen así dicen y el público a veces se lo cree amigos en serio que yo pagué cada deuda que yo pagué miren que bueno hubiera sido que cuando yo estaba las mil desgracias alguien hubiera venido mira te voy a pagar esto mira te voy a poner tu semana de comida no si yo sé lo que es aguantar hambre yo sé lo que es ser humillado yo sé cuando alguien está comiendo y yo comiéndome mis huevitos y yo miraba que ellos comiendo bien y yo me tragaba cada cosa cada lágrima y saben algo que eso me hizo a mí como que jalar y sacar una ira una furia pero ira de la buena ya no acobardarme ya no ya ser bien pues segura de sí mismo porque uno tiene que ser como que de hierro ya no me duele ya pasó pero ahora dicen que como yo no supero que como yo me muero imagínense que yo les pusiera bueno que tengo alguien acá que yo amo ay cursillo el público algunos lo van a aceptar al contrario me van a criticar pero no sé si esperan que yo pues muestre que ando felizota con alguien para que ya aquella personita el ex ya no me lo embroque dice dice en los comentarios no es que ellos siempre están enlazados es su pareja solo llega a hacer cositas obscenas íntimas y se va me manda mensajes diciéndome es que tu ex solo llega a quitarte la gana increíble pero a veces me da risa y me dicen no como es posible que una mujer ya lleva para tres años y no se le ve nada y yo me río bendiciones les mando así bendiciones porque yo quiero que reciban bendiciones si la élida recibe bendiciones gracias a Dios pero bueno aquí vamos a decir la verdad nada más que la verdad que yo tengo otra propiedad puchica la élida compró una casa luego por ahí decían en los comentarios no es que está clarísimo dicen algunos se vio cuando ella fue pagó luz y seguro compró la casa se vio se vio pero no se vio donde yo firmé algo para que no y como es si nos ponemos con la lógica a pensar es decir wow ella fue sábado bueno grabó ese día se grabaron como 30 videos 30 videos si no estoy mal 30 videos y y dicen ay no hombre es que ella y yo estuve en cada video en que momento yo me fui a hacer un un licenciado o algunos dicen es que ya todo estaba planeado ella solo llegó a afirmar dicen ni que me ni que me fuera a casar ya verdad no 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 pero bueno vamos a desmentir esto hay chisme y el chisme se aclara así